Aquí está aconteciendo un cambio radical en la forma de hacer política. El pueblo dominicano se ha levantado, el pueblo dominicano se ha erigido en un solo muro de contención para decir que el próximo 6 de octubre, el próximo 6 de octubre, ganaremos en forma contundente. ¿Quién fue el que hizo el hospital de Cienfuegos? ¿Quién fue el que hizo el polideportivo de Cienfuegos? ¿Quién fue el que hizo el liceo politécnico de Cienfuegos? ¿Quién fue el que hizo todas estas calles?